Góvenes atormentados que idolatran a Nikkei llevan ropa de señores, que es como decir usted sus zapatos picudos causan melancolía sus funestas canciones, lúgubre letanía y que tendrán, que tanto gustan en esta ciudad si es por lo gris, la tele en color hace ya tiempo que está puede ser que sea yo me lo tomo con amor no como Dylan, en Laiga Rolling Stone Jo, 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 jóvenes atormentados no los veo en un llagar siendo algo tan mundano para alguien tan romántico los veo en plazas vacías y en bares librerías componer sus canciones recitar poesía y que tendrán, que tanto gustan en esta ciudad si es por lo gris, la tele en color hace ya tiempo que está puede ser que sea yo me lo tomo con amor no como Dylan en Laiga Rolling Stone Jóvenes atormentados Casi aparecen en Cave Les rodea el misterio y hablan siempre bajito Para poder escucharles Pégate a sus auras de maldito ¿Y qué tendrán que tanto gustan en esta ciudad? Si es por lo gris La tele en color hace ya tiempo que está Puede ser que sea yo Me lo tomo con amor No como Dilan En Laika Rolling Stone ¿Y qué tendrán que tanto gustan en esta ciudad? ¿Y qué tendrán que tanto gustan en esta ciudad? ¿Y qué tendrán que tanto gustan en esta ciudad? ¿Y qué tendrán que tanto gustan en esta ciudad?